El amor es perseverante y lo descubrimos en el evangelio de hoy cuando escuchamos cómo el Señor llama al amanecer, a media mañana, a mediodía, a media tarde y al caer el sol. Y ese es el llamado que el Señor hace en tu vida y en mi vida. El Señor te ha llamado a vivir en el amor, el Señor seguirá llamando. Escucha al Señor que llama a tu corazón y no importa qué edad tengas, no importa cuánto hayas pasado, cuánto hayas sufrido o cuánto hayas pecado, nunca es demasiado tarde para escucharlo y decirle sí al Señor que te busca porque te ama. Soy el Padre Marcelo, este es el minuto del evangelio. El Señor te bendice. El Señor te bendice.